Redemptionis Sacramentum Conclusión A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generosa de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. Por tanto, esta congregación, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, desea que también mediante la diligente aplicación de cuanto se recuerda en esta instrucción, la humana fragilidad obstaculice menos la acción del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y eliminada cualquier irregularidad, desterrado cualquier uso reprobable por intercesión de la Santísima Virgen María, mujer eucarística, resplandezca en todos los hombres la presencia salvífica de Cristo en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Todos los fieles participen en la Santísima Eucaristía de manera plena, consciente y activa, en cuanto es posible. La veneren con todo el corazón en la piedad y en la vida. Los obispos presbíteros y diáconos, en el ejercicio del sagrado ministerio, se pregunten en conciencia sobre la autenticidad y sobre la fidelidad en las acciones que realizan en nombre de Cristo y de la Iglesia. En la celebración de la Sagrada Liturgia, cada uno de los ministros sagrados se pregunte también con severidad si ha respetado los derechos de los fieles laicos que se encomiendan a él y le encomiendan a sus hijos con confianza, en la seguridad de que todos desempeñan correctamente las tareas que la Iglesia, por mandato de Cristo, desea realizar en la celebración de la Sagrada Liturgia para los fieles. Cada uno recuerde siempre que es servidor de la Sagrada Liturgia. Sin que obstenara en contrario esta instrucción preparada por mandato del sumo pontífice Juan Pablo II por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mismo pontífice la aprobó el día 19 del mes de marzo, Solemnidad de San José del año 2004, disponiendo que sea publicada y observada por todos aquellos a quienes corresponde. En Roma, en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en la solemnidad de la Anunciación del Señor 25 de marzo del 2004, Prefecto Francisco Cardenal Arintze, Arzobispo Secretario Domenico Sorrentini. Terminamos con la lectura de Redemptioning Sacramentum, esperando te haya sido de mucho aprendizaje. Son ocho capítulos y la conclusión. Si solo escuchaste la conclusión, te invito a que vayas al canal de YouTube y consigas las otras ocho partes. Y si te gustó, regálame un like y suscríbete. La suscripción es completamente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas. Así ayudas. En esta obra de evangelización y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.